¡Gracias! No sean tan creedos, pueblo ecuatoriano, no creamos en cucos. Yo, personalmente, nunca me he ido a dar el voto. Y si no hay mi voto, les doy en uno por el certificado, ¿no? Porque sigue para algo. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te olvide, pero no importa tu vida. ¡Gracias! 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 Bueno, me gustaría, personalmente, poder visitar a mi familia de España, que desde hace 10 años no me he visto. El Domingo toma el ritmo de fiesta, de cabezas y hay ganas para felicitar. Y aprovechen los segundos, los minutos, los días, las hermanas, que seguirán con ellos. ¡Viva Ecuador! Gracias por ver el video. Para toda la gente que hay en España, que lo busquen.